¿Qué es el plan de acción por el clima? Es maravilloso poder compartir con tantos destinos algo tan importante y tan concreto como nuestros planes de acción por el clima, por la urgencia de actuar. Esta mañana he podido ver a otros destinos cómo están abordando la realización de sus planes de acción por el clima. Y la verdad es que es muy interesante, acabo de ver cómo lo hace la parte de Suecia y veo mucho paralelismo en las cosas que estamos haciendo con el plan de acción de Turismo de Irlas Canarias, que es un plan muy concreto, muy pragmático, que quiere acelerar y crear y llevar junto a todo el ecosistema turístico de Canarias para conseguir los retos tan urgentes e importantes que tenemos desde el turismo y de toda nuestra economía de afrontar el reto climático.